Abrir una cuenta en la banca digital. Ve a la página web de XIAO. Pincha en Registrarse. Escribe tu nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y una contraseña segura. Acepta la política y el acuerdo de privacidad. A continuación, accede a la banca digital. Obtén una tarjeta XIAO Bank y verifica tu identidad. Introduce tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país, ciudad y dirección de domicilio. El número de tu documento de identidad. Escanea una cara del documento y luego la otra. Acepta la política de privacidad. Confirma los datos antes de enviar. La verificación se aprobará en 24 horas. Guarda el código CBB y utilízalo para verificar las transacciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.